La investigación de los cuerpos hallados en el 2008 en la cripta de San Telmo. Hemos encontrado características genéticas idénticas. Gemelos en distintas madres. ¡Acción! ¿Te van a echar un grado y están a pé? ¿Y qué es que ya te va a cobrar a FIFO? ¿En sunde sudoré? ¿Ya vi? ¿Ya vi? Estamos en peligro. ¡Es que no!